Hola a todos. Bienvenidos a Durango México AIVILAX, Placer X Crear. Un espacio donde la emoción y la exploración se encuentran. Les extiendo una cálida bienvenida y les invito con todo el entusiasmo a suscribirse para ser parte de nuestras increíbles aventuras. Vamos juntos a descubrir lo maravilloso de Durango y de México. Ahora, exploremos las 5 principales ventajas de Chihuahua. 1. Industria. Chihuahua se destaca en la industria manufacturera, especialmente en la producción de bienes y tecnología, contribuyendo al desarrollo económico del estado. 2. Turismo. Con la majestuosidad de la Sierra Tarahumara y la belleza natural del Parque Nacional Cavernas del Rosario, Chihuahua atrae a los amantes de la aventura y la cultura. 3. Economía. La diversificación de la economía chihuahuense, que incluye agricultura, ganadería e industria, ha contribuido a la estabilidad y crecimiento sostenido. 4. Infraestructura. La moderna infraestructura vial y de comunicaciones facilita la movilidad, conectando eficientemente diversas regiones del estado. 5. Otros puntos destacados. La rica herencia cultural, la tradición gastronómica y la hospitalidad de su gente son aspectos que realzan la experiencia de conocer Chihuahua. 6. Como extra, las 5 zonas más bonitas, modernas y con riqueza en Chihuahua. 1. Ciudad Juárez. Una ciudad fronteriza con una combinación de desarrollo industrial y cultural. 2. Chihuahua capital. Con su centro histórico y arquitectura colonial. 3. Copper Canyon. Barrancas del Cobre. Una maravilla natural con paisajes espectaculares. 4. Delicias. Con su producción agrícola y ganadera, reflejando la riqueza del estado. 5. Camargo. Una zona con historia, belleza natural y un ambiente tranquilo. Descubre la grandeza de Chihuahua y únete a nosotros en esta emocionante travesía. No olvides suscribirte para ser parte de nuestras futuras exploraciones.